Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. Con estas palabras difundidas en un mensaje a la nación ha presentado su dimisión el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. El mandatario ha arrojado la toalla tras resistir a meses de hostigamiento por parte de la oposición que le acusaba de prácticas corruptas. El último escándalo, la difusión de un vídeo en el que se ve a varios diputados intentando comprar el voto de sus colegas para evitar la destitución del mandatario, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del presidente del Congreso, el fujimorista Luis Galarreta. Rodeado por la Junta de Portavoces, Galarreta le ha pedido públicamente que, por el bien del país, renunciara al cargo. Para cortar esta crisis política, el señor presidente constitucional debería renunciar.